Saludo con gusto a Santiago Krill, diputado con licencia. Santiago, bienvenido al programa. Igualmente, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Déjame intentar ir un poco más allá de lo que ya te escuchamos decir en el mensaje que subiste a redes sociales. No debe haber sido fácil tomar la decisión que anunciaste ayer, Santiago. Entendiendo los argumentos de fondo que te llevaron a declinar, te pregunto, ¿en qué momento y cuánto tiempo te tomó decidir que te bajarías de la contienda? Pues mira, fueron varios días, ciertamente prácticamente toda la semana pasada. Cada semana estoy revisando encuestas, una de una casa encuestadora que hemos contratado con el equipo y veía yo el crecimiento de Xochitl en las últimas semanas de manera casi exponencial. Eso por una parte. Por otra parte, también había una fecha muy definitoria y era la fecha de la impresión de las boletas. Entonces, como éramos tres, era obvio que si íbamos dos del PAN, el voto se iba a dividir. Pero el problema no terminaba ahí. Como estábamos en una alianza y en un frente con partidos, lo que yo no podía hacer era tomar una decisión que fuera a debilitar al frente. Es decir, a generar una disrupción con el resto de los partidos. Y obviamente mi decisión iba a tener efectos directos en el PRI y particularmente con Beatriz Paredes. Entonces, lo primero que hice para tomar la decisión fue platicar con Beatriz. Beatriz, somos amigos desde hace 30 años. Es una mujer que yo respeto, además que quiero, porque mira, luego es difícil hacer amigos en la política o amigas en la política y finalmente cuando hay luces tienes muchos y cuando no hay luces se van casi todos y quedan los verdaderos. Bueno, Beatriz es una amiga amiga. Entonces, platiqué con ella y ella me dijo, oye, que estaba en desacuerdo, que ella pensaba que al contrario, que yo me iba a quedar para seguir fortaleciendo y tener la visibilidad que está teniendo al frente y lo que nos está dando, digamos, de potencia hacia futuro. Y yo por el contrario le decía, el tema es que se divide el voto y además pienso que Xochitl va, digamos, yendo cada vez mejor. Y entonces ella me dijo, mira, yo me voy a quedar hasta el último. Y yo le dije, es justamente lo que yo te iba a pedir, que mi suma a Xochitl no fuera, digamos, a causar algún efecto inconveniente para el frente. Me dijo, mira, no estoy de acuerdo con tu decisión, pero la entiendo. Y yo le dije, yo sí estoy de acuerdo con tu decisión y la entiendo perfectamente. Entonces, ahí, digamos, fue la primera aduana que tuve que pasar. Después le toqué la puerta a Alejandro Moreno, a Lito. Igualmente la conversación más o menos en los mismos términos. Le dije lo que había yo conversado con Beatriz. Y posteriormente hablé con Jesús Zambrano. Porque mira, aquí lo importante es que luego se ve, digamos, este proceso como si fuera un proceso, una competencia electoral. No lo es, porque somos aliados buscando entender quién puede ser el mejor aspirante, él o la mejor aspirante, en ese caso ya no más la mejor aspirante, para poder ganar la contienda constitucional. De eso se trata. No se trata de una confrontación entre los dos, porque finalmente seremos aliados y vamos en el camino de un gobierno, de coalición. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros va a jugar un papel. Haz de cuenta que somos un equipo de fútbol. Y ese equipo de fútbol tiene un delantero y el capitán del equipo. Generalmente puede ser otro, pero supongamos que es el que está como delantero. Están los lados, están, por supuesto, los defensas, los medios, uno y otro. Bueno, vamos a jugar dentro de ese equipo. ¿Qué posición? Pues es justamente lo que está determinando este proceso. Pero vamos a jugar en el mismo equipo, con el mismo fin, y es cambiarle la ruta que está llevando el país. No queremos seguir en este mar de violencia, de sangre. No queremos tener un sistema de salud quebrado, que no tenga para medicamentos, que los centros de salud no estén funcionando, que los niños que tienen cáncer estén siempre con problemas para encontrar el medicamento, que esté siendo además el 40% del gasto de las familias más necesitadas, lo están gastando en salud. Entonces, tiene una carencia directamente hacia el bienestar, lo que está pasando en salud. En educación es lo mismo. Deserciones escolares, rezago educativo desde la pandemia, y ahora para rematar los libros de texto. Entonces, hay muy buenas razones, porque son las razones superiores, son las razones de México las que nos induce a que todas las decisiones que adoptemos en el Frente sean para fortalecer el Frente, porque es el barco que tenemos que llevar a buen puerto, y ese buen puerto se llama el cambio de ruta que debe de tener el país. Con ese ánimo platiqué, con ese ánimo también conversé con Xochitl, y además habíamos hecho previamente, Guillermo, un acuerdo, Xochitl y yo, porque no podíamos llegar los dos juntos, si en caso de que dos de nosotros llegara, digamos, a la ronda ya de tres, es decir, a la última etapa, y por otra parte, pues fui yo parte de los que convencieron a Xochitl de que se subiera a la contienda, la contienda, digamos, para la coordinación del Frente Amplio por México. Eso, inclusive Xochitl lo dijo el día de ayer, platiqué yo muchas veces con ella, porque al principio no quería, quería sobre todo buscar la jefatura de gobierno, pero le di las razones, los argumentos, y sabía que iba en contra de mi propio interés, de mi interés individual, porque yo veía a Xochitl que podía ser muy competitiva, entonces hicimos un acuerdo. Cuando ella aceptó ya ir en pos de la coordinación del Frente Amplio por México, y ese acuerdo, pues era un acuerdo muy claro. Si ella iba arriba, yo lo iba a apoyar. Si yo iba arriba, ella me iba a apoyar. Y esto convenía porque además, pues viniendo del mismo grupo político del PAN, pues le servía al Frente, tenía un objetivo igualmente de fortalecer al PAN, pero sobre todo de generar, pues, una coordinación muy competitiva para que cuando ya se abriera la contienda electoral, pues tener alguien que realmente pudiera competir en frente. Entonces, para mí, digamos, la decisión personalmente sí fue difícil, pero por otra parte tenía yo mucha claridad en los valores para tomar esta decisión. Primero México, el Frente, y luego el interés personal. Entonces, por congruencia mínima, opté por apoyar a Xochitl, pero además porque tenía un acuerdo. Y me gusta cumplir mi palabra cuando la doy. Santiago Krill, ayer Xochitl Galvez te agradeció ampliamente el gesto y hoy te invitó públicamente a través de un mensaje en redes a ser coordinador de la campaña en caso que ella se convierta en la candidata del Frente Amplio por México. ¿Ya aceptaste? ¿Leí tu tuit? ¿Hablaste ya con ella? Sí, bueno, hablé, inclusive, sí, hablé, hoy hablé con ella, pero el mismo domingo, cuando ya habíamos tomado la determinación, y digo habíamos porque está yo con mi familia, finalmente dije, bueno, pues va a ser el domingo o el lunes, dependiendo por qué tenía yo que hablar con Beatriz y con Alejandro Moreno. Entonces lo definí que fuera el lunes para que me diera más tiempo. Y el domingo pude hablar yo con ella. Entonces me dijo, no te me vas, vas a coordinar la campaña. Le digo, sí, yo te dije que te acompañaba, y además lo venía yo diciendo como aspirante, que estaría yo en la primera línea de batalla, y así lo decía, por los próximos cuarenta y tantos semanas. Primera eran casi cincuenta, y hoy estamos ya en la semana, creo, cuarenta. Y así lo voy a cumplir, Guillermo. Voy a estar ahí, en el primer frente de batalla, y si gana Xochitl, seré el coordinador general de su campaña, cosa que me honra, pero también me da una responsabilidad tremenda, es quizá la más importante que he tenido en mi vida, sobre todo por las circunstancias que vive el país. Que yo estoy plenamente consciente, y plenamente consciente de la responsabilidad que traigo en mis hombros, y que yo lo único que pido, soy creyente, que Dios me ilumine, porque vienen cuarenta semanas de decisiones complejas, y no me puedo equivocar. Bueno, es humano equivocarse, pero en este trataré de evitar cometer errores, o errores importantes. Santiago Krill, ahora que solo quedan Beatriz y Xochitl en la contienda, y una vez que ya ocurrió hoy el tercer foro, ¿cómo ves las probabilidades de Xochitl Galvez? Ya me dijiste que Beatriz Paredes te reveló que no se va a bajar, que va a llegar hasta el final. ¿Cómo ves las posibilidades para Xochitl Galvez? Pues, miro, las veo muy altas. Las veo altas, y no es que las vea yo, digamos, porque las crea, o porque tengo una intuición. Estoy viendo constantemente encuestas. Hoy en día, digamos, la prospectiva, es decir, ver un poco qué puede pasar en el futuro, en una contienda electoral, hay referentes científicos que permiten, pues, si no ser lo exacto posible, sí la tendencia. Saber quién va creciendo, quién está estable, y quién va decreciendo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto también que las encuestas pues tienen sus bemoles. Pero cuando ya son muchas encuestas en el mismo sentido, y van diciendo más o menos lo mismo, y sobre todo la encuesta diaria que yo he venido haciendo diario, vas viendo claramente la tendencia y sí la tendencia de Xochitl ha sido exponencial. Y qué bueno, porque lo que se trata es de poder hacer algo distinto. Y ya para empezar, Guillermo, creo que va a haber dos cosas que van a cambiar totalmente el sistema político. Primero, yo ya no veo cómo las dirigencias de los partidos vayan a poner las candidaturas. ¿Por qué? Porque las primarias, que son, digamos, la manera como los ciudadanos y las ciudadanas eligen a los candidatos, se llama primaria, sucede en muchísimos países, pero no había sucedido en México, llegaron para quedarse. Y entonces esto, digamos, de la partidocracia, que es las cúpulas de los partidos, en esto van a tener cada vez menos qué decir, porque vendrá, digamos, pues la ruta de las primarias. Y en segundo lugar, estamos ya en un proceso de coalición. Hoy mismo tenemos una coalición en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero también tenemos coaliciones en Durango, en Aguascalientes y en Coahuila. Entonces, poco a poco, el sistema político va a tener un impacto definitivo en el sistema de partidos, en las competencias electorales y en la forma de gobernar. ¿Por qué? Porque un gobierno de alianza es un gobierno de mucho más pluralidad. ¿Y qué es la pluralidad? Pues es lo que representa al país. No es solamente una visión, son muchas visiones. México es diverso, es plural, es un país enorme de regiones tan distintas que tienen tradiciones, culturas, inclusive lo que uno come en Veracruz, pues es muy distinto a lo que uno come en Chihuahua. Son dos cocinas distintas, pero no solamente son dos cocinas. Entonces, un gobierno de coalición ayuda a la democracia porque finalmente el sistema democrático es el que defiende nuestras libertades y es el que nos representa. Hoy en día tenemos un gobierno que solamente representa a los militantes de Morena y su coalición. el presidente no dialoga con nosotros, la oposición. El presidente manda sus iniciativas y dice, no se le mueve una sola coma. Pues entonces, él está gobernando para él, para su grupo y eso no es democrático porque nosotros tenemos la otra mitad del país y cuando lleguemos nuestra intención es gobernar para todas y todos como debe de ser y un jefe de Estado debe de unir, no de dividir, no de estar, digamos, en el pleito todo el día porque ningún país que yo conozca ha podido salir adelante, Guillermo, dividido. No hay un solo país en la historia que lo haya hecho. Entonces, sí estamos planteando otra ruta y para mí era fundamental preservar la unidad en el frente. Era fundamental que mi decisión fortaleciera el frente y era fundamental que yo privilegiara el interés de mi país donde vivo sobre mi interés personal, que fue una decisión difícil personal, por supuesto, muy difícil porque mi ilusión, mi sueño era poder encabezar el frente y eventualmente poder presidir el gobierno y hacer el cambio con el liderazgo que da la presidencia de la República pero de cualquier manera estaré yo primero en la coalición dando la batalla en el frente en las próximas 40 semanas y muy contento en caso de llegar al gobierno jugar el papel y ocupar el lugar que me corresponde. Con esto nos quedamos. Santiago Krill, agradezco mucho tu tiempo para explicar con más detalle qué motivó tu decisión. muchas gracias. Al contrario, Guillermo, el agradecimiento soy yo por la oportunidad que me das. Seguiremos hablando, Santiago, muchas gracias. gracias.